Música Estamos visitando comercios y andando por la calle y encontrándonos con más personas en mesa que vamos a preguntar cómo viven sus embaricientes, cómo lo hacen, con sus marinas y vamos a hablar ahora con este señor, ¿eh? ¿Vos se llama usted? ¿Y él? ¿Y él que casado, soltero, con novia? ¿Y él que lo hacía para él? ¿Y él que lo hacía para él? ¿Y esa valentina entonces lo hacía? ¿Y él? ¿Y él que lo hacía? ¿Y él que lo hacía? ¿Y de qué manera? ¿Se va a hablar o no? ¿Y de qué manera? Bueno, no, como usted la que nos viene, nosotros no vive acá. ¿Y la fecha? No, 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 no. ¿Y el resto del año qué pasa con mi amor? ¿Se la llevo? Sí, sí, no. Que le textamos en una pastelería, para llegar a pastelería. No sé si hay algún dulce por esta hora para ir de forma más especial para su palestin. No, no, no lo voy a poner. ¿Sabes si la gente demanda algún tipo de... No, ya me lo compito. con un poco de contacto por el dinero. Pero ahora lo prefiero unos maritos de la gente. Y el punto de la crisis. ¿Y con la cosa de la crisis y la de la perversalidad este año cómo va en el...? En el cual es la porfa de los problemas. Es una difícil ir a la casa. No es tan difícil. ¿Qué te regalas como se va a ir? No es la que te regalas como se va a ir. Sí, te regalas como se va a dar todo el supo. Vale, va. Vale. ¿Esto no me lo gustó? Sí, pues a mí le pasa por favor desde aquí, desde el FUNERCA. Un saludo a Maris. Un salquillo de amor. Bueno, pues desde aquí ya... desde aquí. Y aparte yo recuerdo todo muy bien. Bien, pues no, ya sabía. Acuérdate de Miguel, que está aquí el hombre pensando siempre aquí. Muchísimas gracias, Miguel. Y que lo pasé muy bien. Muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno.